Más animales en el parque Ya de que el parque ya prácticamente muy poca gente venía Porque ya no había animales ¿Cómo se llama? ¡Cobac! Déjalo, Pablo El zoológico Caricuau está aumentando las visitas los fines de semana De hecho este fin de semana pudimos alcanzar la cifra de 8 mil visitantes en el domingo nada más Está lleno, mira, décelos al camello Chivito, chivito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!